hola a todos chicos chicas bienvenidos un día más al territorio iliano hoy continuamos con wing waker nos habíamos quedado aquí en el castillo de hirule habíamos conseguido la espada maestra y como veis ahora el tiempo ha regresado a hirule vale todo está a color todo está increíblemente espectacular pero nosotros tenemos que regresar a rescatar a nuestra querida hermana abril y desgraciadamente la entrada a hirule desaparece con lo cual ya no podemos regresar a hirule bien ahora tenemos que ir hasta aquí que es la isla del diablo con lo que tenemos que cambiar el tiempo así y zarpamos hacia la isla del diablo ahora sí que sí vamos a ir en plan no sé si le está ahora ha aparecido el pez no ha aparecido el pez cago en la pizza y encima está en el otro lado es que no viene el torpe y nada donde estoy yo vamos pez hombre no te me alejes vale un poco de cebo qué rapaz bueno lo mismo de siempre no a ver la carta náutica y la rellena según mi horóscopo marino estás destinado a venir aquí muchas veces el objeto clave que rige ese destino es la tricuerda o era la tripuerta también dice que si quieres informarte acerca de la trituerca le preguntes a un tal tingle aunque no lo parezca mi horóscopo nunca falla será mejor que le hagas caso eso es todo vale pues tenemos que preguntar a ti ingles sobre el miedo sobre la trifuerza o la trituerca o la tric puerta o algo así vale vale pues ahora la travesía va a ser un poco larga vamos a ver así bueno vamos a ver Vaya, nos hemos encontrado ahora con El hermano del otro, no me acuerdo cómo se llamaba Humano necio que desafías el poder divino Has despertado la ira del gran ciclos Mi torbellino te hará volar hasta los confines del océano Vale, pues ahora tenemos que darle con el arco Vale Si eres bueno, chaval Eres el primero que ha podido leer mis movimientos Adivino que eres un domador de viento fuera de lo común A ver si puedes leer este movimiento Y hemos aprendido la melodía del tornado Que nos va a permitir teletransportarnos Bravo, bravo Mi querido torbellino estará contento Te servirá un domador de viento como tú Cuando quieras otra vez al océano como el viento Llama a mi querido torbellino Es hora de que los dioses buenos vuelvan a casita Hasta otra Vale, ahora no sé si vamos a poder Acercarnos Al torbellino que esté cerca de la isla del diablo Sí Vale, estos son los torbellinos a los que podemos viajar Con lo cual vamos a viajar a este Aunque tengo mis dudas Porque esto puede ser la isla Las islas hermanas Y No poder salir de ellas Vamos a viajar de todas formas Me da que no vamos a llegar al mar Vamos a estar dentro de una isla Si no recuerdo mal Ahora mismo estamos dentro de una isla Sí Estamos dentro de una isla Eh tú, niño que manejas el viento Eres listo Muy pocos sabrían encontrar este lugar Soy la reina de las hadas Esperaba tu visita Pero todavía no es el momento de presentarme ante ti Sé que has pasado por difíciles pruebas Para proteger a alguien que es importante para ti Pero has de saber que en este mundo hay otra persona que debes proteger Cuando te encuentres con ella y te topes con nuevos obstáculos en tu camino Vuelve a visitar esta fuente Entonces Me mostraré ante ti como realmente soy Vale Esta es la fuente de la granada De la reina de las hadas Pero no podemos hacer absolutamente nada aquí De momento De hecho creo que no hay absolutamente nada Simplemente es una fuente Bueno, hay yerbajos para coger magia y cosas de esas Pero no hay nada más Vamos, creo recordar que aquí no hay nada No, aquí no hay nada Nada de nada Tenemos hadas por si acaso No, así no es Ahí Vale, así que vamos a viajar aquí A la isla de Tingle Y desde ahí vamos a ir a la isla del diablo No se puede No se puede ir desde aquí No podemos salir Solo se puede ir a esta isla Por el torbellino Nada más Pero no vamos a parar en la isla del Tingle Vamos a irnos a la isla del diablo Tiburones Bueno Mientras vaya delante mío no me preocupa Oye, es un tiburón muy amable Me está diciendo Mira, por ahí está la isla del diablo Mira Ahí está Claro, 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 claro Ahí viene, ahí viene Se está poniendo chungo esto Vale Esa isla que veis aquí ahora mismo a la derecha Es donde está la fuente del hada ¿Vale? La reina de las hadas Ahí es donde hemos estado antes Ahí arriba Pesado es el tiburón, macho Vale Vale Vamos a dar un poco de cebo Che Isla gemela Eso Esa es madre e hija Perdón Eso es Pense que eran las islas gemelas Dicen que dentro de esa isla vive una hada guapísima Pero nadie la ha visto nunca Solo se puede entrar por arriba Si quieres invitarla a tomar algo Tendrás que subirte a un torbellino o algo así Eso es todo Vale ¿Dónde está la isla? Aquí No podemos ir para allá, ¿no? Vale Es que aquí había un comerciante, creo O un colo Vamos a ver Y ya vamos a ir explorando poco a poco las islas, ¿eh? Pero Tranquilos Ya sabéis Ahora mismo con esto no se puede hacer nada Hay que ir al bosque Para poder coger agua del Del bosque perdido Del bosque perdido, perdón Del De la isla del bosque Para poder curar a los árboles Señor, ¿qué llevo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está? ¿Eh? ¿Que los árboles? ¿Por qué mis compañeros se han secado? ¡Veote mía! Mire cómo ha quedado el árbol que he plantado yo Me pregunto si esto será también obra de ese gran Que llaman Ganon De todos modos para devolver a este árbol su vitalidad necesaria al agua del bosque Señor querero, lleve este árbol con el agua que surge dentro de la isla del bosque Se lo lluego Sí, ya, ya Ya sé lo que hay que hacer Pero ahora vamos a A por Ganondorf Vamos a Ponernos Eso Y para allá Yo siempre pongo objetos que no se pueden gastar Porque de hecho las bombas Y la garra Se pueden utilizar sin necesidad de tenerlas Seleccionadas en el inventario Oh Oh No recuerdo cómo se entraba a la isla del día Diablo Imagino que a cañonazos Pues no me hace falta ni siquiera esquivar al tiburón El tiempo está un poco loco, ¿no? Tengo el mapa de la isla del diablo Sí Vale, no creo que haga falta Vale, pues entramos por aquí Garón ya debe de estar enterado de nuestra incursión Pero tú posees la espada maestra Utilízala para acabar con los monstruos y rescatar a tu hermana, sana y salva No dejes que el miedo te domine Vale No recordaba estas calaveras Aquí tenemos al fantasma de Ganon Mítica batalla al final de Ocarina Hola Si no puedo darle Pero si le estoy dando, tío Bien, muchas gracias Bien, vamos a ver Es que es la batalla de Lokaína. Es idéntica. Salvo por el escenario, obviamente. Vale, y aquí ganamos creo que el martillo, aunque no estoy muy seguro porque hace mucho que no juego. Pero creo que debería ser el martillo. Sí, el martillo. Sí, para romper cosas y eliminar obstáculos. Ok. Vale, el martillo va a ser útil, obviamente, aquí porque... Vamos a poder... eso es, ¿ves? Utilizarlo para pasar por aquí. Eso sí, si os ven los focos, van a empezar a aparecer estos mierdas de... de bichitos. Toca cojones, porque realmente son toca cojones. Vale, eso es lo que os dije la otra vez. ¿Habéis visto, no? Al entrar por ahí... Empiezo a disparar rayos láser. No puedo subirme aquí. No. Tengo que ir por aquí arriba. Ya, pero ¿y cómo salto ahí? No puedo saltar de aquí ahí. Papapapapá. Pepe, pepe, pepe. Pepe. Bueno, vamos a... No sé si llegaré con esto. Pues sí, sí, llegué, mira. Tenía mis dudas, ¿eh? No hay ningún tesoro nuevo ni nada. Aunque teníais la posibilidad de conseguir la pieza de corazón si no la habíais conseguido antes. No hay ningún tesoro. No voy a perder el tiempo con un moblin Wow No recuerdo que esa puerta llegará aquí ¿No? ¿O sí? Ah, pues igual, sí Sí, 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 claro Pensé que daba directamente a... Vale Ah, pues igual no puedo pasar Si no bloqueo las... Los focos Tomate los cojones, ¿eh? Estos son infinitos, estos tíos No sé dónde coño salen, pero son infinitos No, no, no voy a... Imposible Me van a disparar Hola Vamos a intentar una cosa Si salto con la hoja No sé si voy a poder llegar ahí Y si disparaste una flecha Va a ser súper mega difícil, ¿verdad? No le doy ni de coña Vale, es que no me apetece ponerme ahora a quitar focos Si no me queda otra Pues tendré que hacerlo, pero... Qué buena Qué buena No me apetecía ponerme a quitar focos, ¿sabéis? De hecho se me ha olvidado Que lo normal es que lo supiéramos quitado Pues no hay nadie Link ¿Estabas bien? Te he echado de menos Así que así nunca podrás abrirla Si serás atolondrado Si nosotros no hubiéramos distraído a ese pajarraco Habrías terminado volado por los aires como la otra vez Esa espada ¿De dónde la has sacado? Oye, ¿acaso eres tú? No ¿Cómo podría serlo? De todos modos, estas niñas son nuestras Los padres nos pagarán una buena recompensa por ellas Perdón por interrumpir una escena tan emotiva, pero... Tú todavía tienes algo que hacer, ¿verdad? No te preocupes por tu hermanita La llevaríamos sana y salva a la isla Normalmente te pediría una recompensa, pero esta vez te saldrá gratis ¿Tu hermanito todavía tiene algo que hacer? ¿Te esperarás como una buena chica? Link Capitana Hay que darse prisa Pronto volverá ese pajarraco Conzo Llegas justo a tiempo También nos llevamos a esta niña Pero si ella Cierra la boca y obedece Link Link Vuelve entero, ¿vale? Bueno, ahora tenemos Que Subir hasta arriba del todo Me cago en la Puta madre Ah, qué mierda Me cago en el Ah, qué mierda Ah, qué mierda A police A Le Si A De Vale, pues ya está. Obviamente no iba a ser tan fácil, ¿no? Obviamente no iba a ser tan fácil. Cuidado con los pinchos. Vale. 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 Ahora ya le podemos dar con la espada tranquilamente. Joder, cómo llegaba la garra, ¿no? Ah, no le vi. Ah, no le vi. Ah, no le vi. Ahí está. Adiós pajarito de Ganondorf. Vale. Y tenemos otra pieza de Ganondorf. Perfecto. No sé si aquí habrá magia. No sé si aquí habrá magia. No sé si aquí habrá magia. No sé si aquí habrás magia. No sé si aquí habrá magia. Vale, aquí tenemos marcas de los Seika ¿Ves? La lágrima, el ojo ¿Qué más podemos apreciar aquí? Esta es la puerta donde está Ganondorf No sé qué más podríamos apreciar de la puerta Bueno, tiene espadas, calaveras y demás Pero solo veo unos símbolos Seika O símbolos parecidos a los símbolos Seika Bueno, vamos a entrar De nuevo a tú, muchacho De entre mis enemigos, pocos pueden presumir de haberme visto dos veces Tu insensatez es digna de elogio Mi nombre es Ganondorf Amo y señor de la isla del diablo Muchacho Cuando extrajiste esa espada de su pedestal ¿Acaso no viste cómo cobraron vida Mis guardianes inertes? ¿No ves lo que eso significa? Pobre incauto Tu arma no solo era una espada capaz de repeler el mal Era también el odioso sello que tenía inmovilizada a mi legión de demonios Ahora tú has roto el sello Nunca podrás derrotarme con una espada que ha perdido el brillo Que repele el mal En el otro mundo verás a quienes la forjaron Diles que ya no hay esperanza Link, rápido Suéltame, pedazo de animal Ratita miserable Está resonando mi trifuerza del poder Al fin te encuentras Princesa Zelda ¿De qué diablos hablas? Fingir no te servirá de nada Dime si no eres Zelda ¿Por qué llevas esa trifuerza colgada al cuello? Correcto ¿Hm? ¿Hm? Ah, ah. No te preocupes, Link. Suablo está desmayada. Tu hermana huyó de la isla del diablo con los piratas, y está bien. Venerable Balú, mi gratitud será eterna. Lo sé, venerable. Pero creo que ahora lo más importante es alejar a estos jóvenes del villano. Link, hablaremos después. Ahora debemos ir nuevamente al reino sumergido. ¿Estás bien? ¿Dónde diablos estamos? Ah, ¿qué ha pasado con ese tal Ganondorf? Link, ¿qué estás haciendo? Ven cuanto antes a la sala, ¿dónde conseguiste la espada maestra? ¿Quién está hablando con mi piedra? Oye, ¿y tú quién eres? Esta piedra solo podemos usarla nosotros dos, Link y yo. ¿Quién te ha dado permiso? Te llamas Tetra, ¿verdad? Ven tú también, Tetra. ¿Quién se cree ese que es para darme órdenes? Ahora a ver lo que es bueno. Link, ¿a qué esperas? Llévame con otro con ese distillo. Vale. Pues no sé. ¿Quieres acompañarme, Tetra? Vale. Vamos. Vale. Se ha vuelto a abrir la puerta. Imagino que nos acompañe, ¿no? Sí. ¿Eres tú el insensato que usa mi piedra sin permiso? Contéstame. Esa piedra tiene más valor del que tú podrías imaginar. Yo la creé, puliendo una de las legendarias piedras cotillas. Es un tesoro de la antigua familia real de Hyrule. ¿Qué es qué? ¿Me harías el favor de no decir más disparateces y callarte por un momento? ¿Conocéis lo que dice la leyenda, verdad? Habla de un reino que ocultaba el poder de los dioses. Ese reino es el lugar donde estáis ahora mismo. Es el reino de Hyrule. Y yo soy su rey, Daphnes Nohansen Hyrule. Link, ¿te resulta familiar mi voz? Así es. Soy quien te ha guiado hasta aquí. Soy mascarón rojo. Si hubieras podido derrotar a Ganon con esa espada maestra, no habría sido necesario revelar mi identidad. Pero... Escuchadme bien los dos. Hace muchos años el reino de Hyrule estuvo a punto de caer en las tinieblas por obra de Ganon, que buscaba obedecer, perdón, que buscaba obtener el poder de los dioses. Yo no tenía la fuerza suficiente para detenerlo y tuve que dejar en manos de los dioses el destino del reino. Los dioses respondieron a mis ruegos, pero para poder detener a Ganon, crearon un sello que encerró a todo el reino de Hyrule. Y así fue como hicieron caer un diluvio que sumergió al reino en el fondo del mar. Pero los dioses sabían que sepultar a todo el reino bajo su sello hubiese significado conceder a Ganon el deseo de destruir Hyrule. Por ello, antes de cerrar el sello, los dioses eligieron a quienes constituirían un nuevo reino y les ordenaron que huyeran a lo alto de las montañas. Esos elegidos fueron vuestros antepasados. Desde entonces han pasado cientos de años. Si Ganon no hubiera repido, Hyrule tampoco habría despertado de su letargo. Tetra, acércate. Ese collar que llevas es una joya sagrada que ha estado en poder de mi familia durante muchas generaciones. La trifuerza de la sabiduría. Te lo entregó tu madre diciéndote que lo defendieras con tu vida. Me equivoco. De ese collar la trifuerza de la sabiduría contiene el poder de los dioses que busca Ganon y que hemos logrado ocultarle hasta ahora. Los dioses encomendaron a tus antepasados la tarea de protegerla de las fuerzas del mal. Tu vida ha estado sujeta a ese destino. Ahora sabrás por qué. No. 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 ayuda. Creo saber por qué la espada maestra perdió su poder. Vuelve conmigo a la superficie y devuelve a la espada maestra el poder de repeler el mal. Celta. Sería demasiado arriesgado que vinieras con nosotros. Por fortuna, Canon aún no conoce esta cámara oculta. Quiero que te quedes aquí y aguardes nuestro regreso. Link, partamos de inmediato. No sé cómo decirlo, pero pienso en todo lo que había sufrido tu hermanita y tú por culpa mía ahí. Lo siento. No, pasa mal, hombre. Link, cuídate. Vale, pues ya nos vamos y dejamos el vídeo. Subiremos otra vez a la superficie y ahí nos despedimos. Podéis contemplar los paisajes de Hyrule un poquito más. Vale, pues tenemos toda la magia. Mierda. No quería coger rupias. Link, presta atención. Si la espada maestra ha perdido su fuerza es por que algo les ha ocurrido a los sacerdotes que le infundieron el poder de los dioses. Los sacerdotes oran a los dioses en el templo del viento al norte de aquí y en el templo de la tierra al sur. Iremos a esos dos templos, averiguarás qué les ha ocurrido a los sacerdotes y devolverás a la espada el poder de repeler el mal. Por desgracia, aquí en Hyrule el camino a los templos está bloqueado por la barrera que creo Ganon. Sin embargo, los templos tenían otras entradas en las cumbres de altas montañas que ahora son meras islas en el mar. Como otras veces, he marcado ambos lugares en tu carta náutica. Si nos quedamos aquí más de la cuenta, el enemigo advertirá la presencia de Celta. Subamos a la superficie deprisa. Vale, pues vamos a subir y lo vamos a dejar justamente en la entrada de la torre de los dioses. Lin, ¿conoces la leyenda del héroe del tiempo? Hace siglos el héroe del tiempo derrotó a Ganon y trajo la paz al reino de Hyrule. Se le concedió una de las trifuerzas, al igual que a Celta, para que la custodiase. Era la sagrada trifuerza del valor. Pero se dice que cuando el héroe del tiempo partió de Hyrule hacia otra época, fue privado de los elementos que lo convertían en un auténtico héroe. Se dice que la trifuerza del valor entonces se separó de él y se dividió en ocho fragmentos, que quedaron esparcidos por todo el mundo. No sé dónde están, pero sin duda que yacen en algún lugar del vasto océano. Es posible que durante tu aventura hayas conocido a alguien versado en objetos que yacen ocultos en el mar. No te preocupes si no se te ocurre a nadie, pero quizá fuera buena idea curiosidad al respecto en un lugar con bastante gente. Es una mera sugerencia. Vale, pues aquí vamos a dejar el vídeo chicos. Vamos a ir en busca de los dos templos, el del viento y el de la tierra, para poder devolver el poder a la espada divina, a la espada maestra, joder. El poder divino a la espada maestra, mejor dicho. Así que nada chicos, si os ha gustado el vídeo dale un like, compartid, os ayuda mucho y si no estáis suscritos al canal, suscribiros para seguir viendo más vídeos del canal. Muchas gracias y hasta otra. Gracias.